Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al museo que nos acoge en esta jornada, a su director Andrés Carretero y a la conservadora María Granados por haber tenido la feliz idea de organizar esta jornada para dar a conocer un poco las colecciones del museo. Creo que es algo fundamental, máxime, cuando muchas de ellas están en fondos y no están accesibles a la visión de los que tenemos interés por estos temas. Por eso me parece extraordinaria esta idea. He hecho estos agradecimientos y también intentaré estar a la altura después de la interesantísima conferencia de Alfonso Pleguezuelo en la que nos ha deleitado, como es costumbre en él, y además nos ha hecho una revisión no exhaustiva porque era imposible, pero sí interesantísima sobre la colección del museo y sobre otras circunstancias colaterales igualmente interesantes. Yo me voy a ceñir al estudio un poco de lo que es la colección escurialense de las lozas que existen en el Museo Arqueológico Nacional. Hay que tener en cuenta que la relación entre… ahora hablaré de la propia colección escurialense del museo, pero para situarnos hay que tener en cuenta que desde que se inicia la construcción del monasterio escurial en 1563 hasta que se acaba en 1583, es decir, 20 años que dura su construcción, ya empiezan los pedidos a Talavera tanto de azulejerías como de lozas. Esta relación que se inicia desde el momento inicial durará hasta el momento de la exclaustración de los jerónimos como consecuencia de la desamortización en el año 1837. Es decir, son 370 años de una relación comercial que casi podríamos calificarla, aunque entonces no tenía sentido desde el punto de vista jurídico esta denominación, de un contrato de suministro de loza decorada y vidriada al propio monasterio por la ciudad castellana. Si bien hay que decir que este contrato de suministro en un principio no fue exclusivo para Talavera, aunque sí mayoritario, fundamentalmente durante el siglo XVI comparte este suministro con la ciudad de Toledo, pero sin embargo es a partir del siglo XVII hasta el final, hasta 1837, cuando hace con exclusividad el suministro de estas lozas decoradas. Todo ello hace que en el momento en que se produce esta desamortización y la salida de los jerónimos del monasterio, se produce una dispersión de aquellos objetos que tenían un carácter secundario y que no formaban parte de lo que son las colecciones propiamente del patrimonio real. Es decir, ni el mobiliario, ni los cuadros, ni todo aquello que estaba vinculado directamente al patrimonio real, se realiza al moneda de estos bienes, pero sin embargo aquellos otros bienes del convento que pudieran tener algún interés, incluso reportar algún beneficio económico, se salen a pública subasta. Y esta pública subasta se realiza incluso en algunos momentos en las propias lonjas, es decir, las esplanadas que circundan el monasterio, lo cual nos hace pensar en una estampa bastante lamentable. Como consecuencia de esa salida de las piezas del monasterio, van a ir ingresando, recogidas fundamentalmente por coleccionistas, van a ir ingresando en algunas colecciones públicas, en algunos museos. Este, por ejemplo, Patrimonio Nacional, en Patrimonio Nacional el propio monasterio, tiene otra pequeña colección que compró posteriormente ya a principios del siglo XX y fueron objeto de tráfico de comercio entre anticuarios y a ellos se nutrieron muchas colecciones privadas, algunas que después acabaron en instituciones públicas y otras que todavía hoy siguen en manos privadas. La colección que corresponde al Museo Arqueológico Nacional, vinculada como procedencia del monasterio escorial, antes nos hablaba Alfonso de la posibilidad del concepto, del matiz del concepto de procedencia, procedencia en cuanto a donde han sido producidos o procedencia en cuanto al lugar de donde proceden. En este caso vamos a hablar de dos procedencias, la procedencia talaverana, pero también su vinculación a una institución tan importante como fue el monasterio del escorial, que hace que los identifiquemos como de procedencia también escorialense. Dentro de la colección del Museo Arqueológico Nacional hay 35 piezas. De esas 35 piezas yo las he catalogado como piezas de ornato 3, piezas para el refectorio 5, priorales, es decir, vinculadas al uso del prior 16 y para la botica 11. Estas son las piezas a las que nos vamos un poco en la presentación que les voy a hacer, vamos a ir hablando de ellas. Un poco estos avances y algunas primicias que les voy a ir contando en esta conferencia son fruto de mi tesis doctoral en la que me circunscribí al estudio de las talaveras vinculadas con el monasterio. Si bien hay que tener en cuenta que me he encontrado con muchas novedades en este trabajo, sobre todo al meterme en los archivos, fundamentalmente en Simancas y en el propio monasterio del escorial, tendremos en cuenta que he hecho, por ejemplo, una clasificación en cuanto a ubicación de las piezas dentro del monasterio y ahí distingo entre las piezas para el refectorio, piezas para la botica y piezas para la celda prioral. Luego hay otras que denomino de ornato que pudieron ocupar desde la celda prioral a la capilla de prestado, como floreros o como jarrones o incluso a la propia basílica. Teniendo en cuenta estas características, vamos ahora a hablar de lo que son estos cuatro apartados en que yo he catalogado o he agrupado las distintas piezas de la colección del museo. Hay piezas verdaderamente sobresalientes en el museo, en concreto ahora vamos a ver en el apartado de ornato, en el que encontramos unas piezas de la serie de rajes que son prácticamente, con alguna otra que se encuentra en el Instituto Valencia de Don Juan, piezas excepcionales y únicas, es decir, de las que han llegado muy pocas hasta nosotros. Luego también veremos que existe otro tipo de piezas más comunes y de refectorio y otras, pero bueno, vamos a irlo viendo a continuación. Como les hablaba, de estos cuatro apartados que voy a hacer, el apartado de ornato, refectorio, celda prioral y botica. Por lo que respecta a las piezas de ornato, dentro de las mismas, las más importantes son las que corresponden a la serie de rajes o de recortes. Se denominan así porque imitan un poco los trabajos en cuero o los trabajos también sobre hierro y los recortes de pergamino. Estas piezas tienen un origen en unos diseños flamencos que ya Mrs. Frottingham, en 1944, las da también este origen a los diseños, este origen flamenco. Y ella lo vincula a los grabadores, a la difusión de las estampas o de los grabados de Cornelis Floris y de Cornelis Cor. Sin embargo, hay algo que no es del todo correcto. Mrs. Frottingham identifica estas piezas como piezas orzas para la botica del monasterio del escorial. A continuación, todos los autores han ido identificando estas piezas como piezas de botica del escorial. Yo ahora les contaré por qué pienso que no son de la botica y que corresponden a piezas de ornato y que son simplemente, como nos describe la documentación, vasos, jarras para azucenas o ramilletes, entre otras denominaciones. Y después les haré un poco referencia a la fecha de estas mismas piezas. En el origen de estas decoraciones, nos vamos a detener esta pieza porque, como digo, junto con la de Valencia de Don Juan, son piezas únicas e interesantísimas. Estas piezas de rajes las conocemos en tres tamaños. Tamaño grande, tamaño mediano y tamaño pequeño. El Museo Arqueológico tiene una de tamaño grande y dos de tamaño pequeño. Las de tamaño pequeño son estas. Ahora vamos a ir viendo el origen de esta decoración y luego hablaremos un poco de por qué no las vinculo a la botica del monasterio. Estas piezas son simplemente lo que podríamos identificar como una parte de un grotesco agrandado. Es un candelieri desarrollado casi de forma horizontal en el cual, aunque la decoración debe estar distribuida en registros verticales. Como vemos, tiene unos tondos centrales con el emblema de la parrilla de San Lorenzo y del león Jerónimo, alusivo a la orden a quien Felipe II había encargado la custodia del monasterio. Esta relación nos hace pensar en la idea del grotesco que estas decoraciones surgen en el Renacimiento italiano a partir de 1490, cuando se descubre la Domus Aurea de Nerón en Roma. Es asimilado y desarrollado todo lo que son, todo lo que da de sí estas decoraciones por los más importantes artistas italianos. Cuando en las primeras décadas del siglo XVI Francisco I va a redecorar su palacio castillo que tenía en Fonteneblot, llama a los artistas italianos más importantes del momento. Estos ponen precisamente en Fonteneblot en práctica todas estas decoraciones que eran sumamente novedosas en Italia. Pero estas decoraciones, debido a la importancia de la obra de Fonteneblot y que Francisco I lleva a cabo, son recogidas por grabadores flamencos como son Van der Manderries y Cornelis Floris, los cuales elaboran una serie de repertorios en Amberes que luego serán distribuidos por Teo de Europa. Uno de estos grabadores es Cornelis Floris y sabemos que su hermano Ian Floris está en Talavera por encargo de Felipe II desde 1562 a 1567. Nada de particular tiene que si circularon por otros talleres de artistas españoles, evidentemente debieron de circular por el taller y en las manos de Juan Flores en Talavera. Es posiblemente el itinerario que yo atribuyo a este repertorio desde Roma, de la Domus Aura, de la Domus Aura, pasando por Fonteneblot, después Amberes y llegando a Talavera. Estas piezas, como he dicho antes, tienen una serie de registros verticales. En la orza mayor tenemos estas dos parrillas y un león repartidos, o sea, intercalados con esta decoración de indios. Esta decoración de indios, que tiene también en ese momento un poco todas las connotaciones de todo lo étnico, de lo que representaba la reciente influencia americana y también, como hemos dicho, vinculada a la idea del grutesco. No solamente se producen estas orzas, esta representación, sino que, como vemos, algunas otras azulejerías talaveranas recogen este mismo y de una manera prácticamente idéntica, es decir, que debieron ser elaboradas en el mismo taller, tanto estos paneles de azulejería o estos fragmentos de paneles como las propias orzas de las que estamos hablando. Tenemos el de la inferior izquierda, que es una cartela que está en el Museo Ruiz de Luna de Talavera, fechada en 1571, lo que nos hace ya pensar en esta cronología, y luego también a la derecha un frontal de altar con este mismo motivo. Como decía antes, el concepto de estos vasos, jarras para azucenas y ramilletes nos lo encontramos en pagos que he encontrado en el archivo del monasterio, en un pago en 1573 a Juan Fernández, se habla de seis vasos, jarros para azucenas a cuatro reales cada uno, otros 35 más pequeños a tres reales cada uno. Esto en 1573. En 1575 se hace otro pago a Juan Fernández, al farero de Talavera, por 17 jarros, dos vasos para azucenas a cuatro reales cada uno, 79 jarrillos más pequeños a tres reales cada uno. Y se especifica para tener ramilletes en el aposento de su majestad. Luego, en 1578, pagó Antonio Díaz por una carga de vedrío de Talavera, en cuya descripción encontramos por dos docenas de jarrones a tres reales y medio la docena. Es precisamente con estos pagos con lo que yo identifico y desde luego van a nada vinculándolos a la idea de orzas de botica. Como hemos dicho, estas son las piezas pequeñas que hay también de esta misma serie en el Museo Arqueológico Nacional en el que ya se ha simplificado y no hay unos tondos porque el tamaño no lo permite y se han hecho tres registros en el que hay en uno la parrilla y en los otros dos una simplificación de esos indios que veíamos en mayor tamaño. Aunque no existen orzas, esta es una forma para que vieran la distribución vertical del dibujo con la parrilla y con los dos registros de indios. Aunque no existen en el museo la orza del tamaño intermedio, esta está en el escorial precisamente en el propio monasterio, esta tiene tres registros también dos con parrillas y una con león pero aquí se ha simplificado el indio grande y simplemente se han hecho esto que se percibe ahí en la parte lateral, una roseta verdosa con unas pequeñas plumas alusivas a ese mismo motivo. Dentro de lo que son las piezas de ornato y dentro de la colección también del Museo Arqueológico Nacional hay una pieza que es muy sencilla, es una tapadera pero que nos da muchas pistas y sobre todo es una pieza única precisamente porque las tapaderas dentro de las ánforas es lo que antes se ha perdido a lo largo del tiempo. Esta pieza que corresponde ya a las últimas décadas del siglo XVII y que podríamos situar en la última década de este siglo de acuerdo en la época de Carlos II corresponde a las series polícromas de Talavera. Es lo que sería la tapa para este jarrón. La foto es en blanco y negro de esta pieza porque es una pieza polícroma de la última década del siglo XVII que se encontraba en un museo de Berlín y con el bombardeo o bien con los pillajes que se produjeron en la Segunda Guerra Mundial desapareció. Pero esto en una publicación anterior a la Segunda Guerra Mundial conservamos esta imagen y estas piezas sí conservaban esa tapadera de las que después no hemos vuelto. Se conservan algunas piezas de este momento como esta pero sin embargo que no está en el museo pero que se la traigo para que tengan la idea de que estas piezas llevaron tapa y sin embargo no nos ha llegado ninguna prácticamente más que este fragmento de tapa que se encuentra en la colección del museo. Son piezas interesantes por una razón. Antes del estudio que yo había realizado nadie cuando había pensado en la idea de que el monarca en lo que es el palacio dentro del monasterio sabemos que el monasterio tiene también la parte privada para el rey tenía sus propias estancias y estas habían de ser decoradas. Entonces no ya hablando con Felipe II que seguro que tuvo piezas en sus habitaciones como hemos visto por el encargo era un gran amante de las flores y posiblemente nunca faltaran en sus estancias y estas flores tenían que estar contenidas en unas ánforas o jarrones. Pero a lo largo del periodo de los austrias también se utilizaron piezas de talavera para decorar lo que es el propio palacio del rey y es el caso de las piezas que no tienen alusión a la orden jerónima es decir no figura el león sino solamente las parrillas. Me he encontrado con muy pocas piezas pero sí con algunas como es este caso por ejemplo en el que tengo foto de la trasera por eso puedo decir que solamente hay parrilla y no hay alusión a la orden jerónima y este otro pues pasa exactamente lo mismo tiene la parrilla por una de las caras pero en la trasera también es decir no hay la dualidad de orden y de alusión al martirio del santo patrón entonces estas piezas por eso las he situado en el palacio del rey y aquí en el museo arqueológico nacional solamente teníamos esta tapadera pero que realmente es la única que se ha conservado después ya vamos a pasar a lo que son las piezas de 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 refectorio el refectorio el refectorio es el lugar donde se reunía la comunidad para comer para cenar y era un momento de confraternización y de entente entre la propia orden ello se hacía en torno a la mesa el refectorio es el espacio quizá menos transformado en lo que es hoy el monasterio del escorial casi prácticamente nos ha llegado el pavimento original aunque no porque desapareció hace 30 en torno a 30 40 años pero sin embargo se ha sustituido por uno prácticamente igual al que había que me ha dado pistas para hacer pero eso es tema para otro día para hacer un poco reconstruir como eran los pavimentos del monasterio de las distintas estancias del monasterio ciñéndonos ahora al refectorio siempre cuando aparecían platos con el emblema del escorial partido en el escudo el león jerónimo y la parrilla y la parrilla de San Lorenzo y con el nombre de prior siempre todos los autores o que trataban el tema hablaban de piezas de vajilla escorialense siempre me planteé la idea de que estas vajillas están decoradas no podrían ser para una multitud si así entendemos 150 170 personas que eran los comensales que se reunían en los distintos refectorios del monasterio porque el monasterio tenía lo que es el refectorio tenía cuatro refectorios el refectorio del convento el refectorio del colegio el refectorio del seminario y dos refectorios para la hospedería entonces todas estas personas que comían en estos refectorios eran en torno a 150 170 personas si cada tres años que era cuando se producía el cambio de prior salvo que hubiera reelección y se encargaba vajilla a talavera con el nombre del prior hubiera que renovar esto supondría un coste extraordinario que aún los caudales que el propio monasterio tenía pero no tenía mucho sentido yo me llevo me llevo un poco a investigar y a poder separar las distintas vajillas elaboradas en talavera para el monasterio y me di cuenta de que claro la idea que yo pensaba es que la idea del refectorio era una vajilla muy sencilla como la que estamos viendo en pantalla pero que esta no había pasado a los museos ni había sido objeto de atracción para los coleccionistas precisamente por su sencillez entonces esto nos generaba una laguna en el conocimiento que ha hecho que siempre se hablara de vajilla del escorial de forma genérica hoy día sabemos que esta de forma similar ahora vamos a ir viendo esta es la que corresponde al siglo XVI esta también al siglo XVI ahí he hecho los perfiles y la decoración esta ya corresponde al siglo XVII van variando un poco las formas del torno pero si se dan cuenta lo que es la decoración es sencillísima simplemente la alusión de la parrilla esta ya corresponde al siglo XVIII y estas piezas hemos tenido la suerte de poderlas encontrar en las obras que se han realizado diferentes obras que se han ido realizando en el monasterio y no se han dado esa pista porque realmente en mi vida de coleccionista que bueno también lo soy aunque viene no es esto pero nunca había encontrado es decir quiero decir con esto que está muy atento siempre a lo que iba saliendo de los distintos monasterios y sin embargo nunca había encontrado con estas piezas intuía que sería una vajilla de este tipo porque es la vajilla conventual básicamente este tipo de vajilla ya el que les he traído distintas formas esto es una escudilla con asa almenada y aquí vemos la cantidad porque son cientos de cientos los fragmentos que aparecen en el monasterio cuando se realiza una obra con lo cual quedaba muy claro lo que era la vajilla del refectorio y lo que luego vamos a ver lo que son las vajillas priorales esta vajilla del refectorio como vemos se mantiene en este grado de sencillez hasta que llega prácticamente el siglo XIX en el siglo XIX se produce una innovación importante que es la decoración efusiva sigue manteniendo el emblema del monasterio pero con esas ramos agrandados tan frecuentes y que la producción de talavera fue tan abundante en ese momento estamos hablando de muy finales del XVIII principios del XIX y que durará hasta la exclaustración en 1837 junto con este tipo de platos tenemos perdón esta ya si es una pieza del monasterio pero en el propio museo es decir nada se ha recogido ni en ningún museo de las piezas sencillas pero sin embargo esta una pieza también digamos normal para el refectorio pero ya sin embargo la decoración ha atraído al coleccionista que ha sido el fondo el origen de su ingreso en el museo estas son las jarras de fraile o jarras conventuales son jarras con dos asas lo podemos ver en el cuadro de Zurbarán la tipología decirles que la vajilla está lo que es propiamente conventual tan sencilla tenía una pluralidad de formas iba desde los platos pero en documentación me he encontrado 24 denominaciones diferentes de platos no es que fueran diferentes pero si se encargaban de distintos talleres a lo mejor cada uno lo conocía con un nombre o hacían referencia al tamaño y así por ejemplo se habla en la documentación de platos de vajilla platos de ración platos gallineros platos de gorrilla platos de medio baño etcétera hasta 24 denominaciones igual pasa con las otras piezas de la vajilla del refectorio conventual estaba constituida básicamente por lo que es el plato llano que es en los que hemos visto y luego un recipiente para salsas o para consomés o para cremas que era la escudilla junto con esto existían otras formas las salseras las fuentes las jarras y luego las jarras conventuales y las tazas para beber y luego también los saleros y las vinagreras esto es básicamente lo que era la vajilla conventual y con esto dentro del arqueológico hemos visto ya dentro de ese nuevo formato de vajilla conventual en el siglo XIX lo que es el plato y lo que es la jarra de esta jarra se conservan varios ejemplares en el museo pero toda la decoración es muy parecida existe también en este momento otro tipo de pieza que es esto es un bol es un recipiente para producto para servir comida con caldo y también existen luego los platos esta pieza es del arqueológico pero sin embargo esta otra que son platos bastante abundantes pues es el plato también que es el otro modelo que convive con el anterior de decoración vegetalizada aquí es una línea sinusoide en el ala con pequeños puntos y el emblema del monasterio esta pieza no es del monasterio pero es el tipo de plato que corresponde a esta otra pieza que sí que está aquí en el arqueológico vamos a pasar a hablar ahora de lo que es la celda prioral quizá era donde iban destinadas las piezas más cuidadas que se encargaban a Talavera como hemos dicho nos ha permitido distinguir o separar lo que es la vajilla del refectorio de lo que son las vajillas propiamente decoradas para el priori que tenían una función casi de aparato en muchos casos porque realmente la celda prioral no era una celda común como las demás era una celda donde había una zona de representación una zona para recibir una zona para trabajar una zona para comer y una zona para lo que es la vida más reservada de lo que es el dormitorio y el aseo esta la celda prioral que hoy visitamos en el monasterio solamente vemos las partes de representación pero sin embargo su planimetría era mucho más compleja y más extensa lo que pasa es que las reformas llevadas a cabo en el 19 nos han privado de conocer todos estos ámbitos espaciales tenemos que tener en cuenta que la celda la celda prioral no estaba que el prior no solamente vivía en la celda prioral sino que existía también una celda común como los demás monjes en donde a veces se retiraba y no siempre en la cuaresma y en otros periodos religiosos del año se retiraba el prior para vivir como uno más dentro de la vida dentro de la vida monástica pero sin embargo también sus funciones de representación inherentes al cargo le hacía que tener estos espacios tan bellamente decorados en los que existían piezas de ornato y de representación y aquellas comidas que no se podían llevar a cabo en el refectorio porque había que tratar con visitas ilustres ciertos temas reservados se realizaban en la celda prioral y para ello era necesario tener las vajillas que ahora vamos a ir viendo pero no solamente encontramos vajillas priorales sino que también dentro de la celda prioral había como hemos dicho antes otros usos no solamente el uso para la mesa sino el uso religioso como vamos a ver algún objeto también el ornato y también la higiene y el aseo dentro de las piezas de dentro de las piezas de priores y voy a ir por priores para seguir una cronología que nos va a dar un poco idea de la evolución de las series en Talavera y sin embargo no iré haciendo alusión al uso de la pieza estas piezas que vamos a ver aquí corresponden a fray Juan de Santisteban su cronología en el mandato del monasterio es de 1699 a 1705 justo al final del siglo XVII vemos como están en boga totalmente en ese momento las series polícromas en Talavera que es lo que se en su máximo esplendor es el momento de Carlos es el momento de Carlos II justo a caballo ya con el primer Borbón y todas estas series que se habían venido produciendo y que habían tenido mucho encanto para la nobleza incluso para la casa real con las escenas de monterías escenas de toros habían pervivido y las vemos por ejemplo tenemos este último ejemplo es el primer no es el primer prior del que existen piezas en el monasterio es decir piezas con el nombre de él sino que hay una pieza anterior que es para Juan de Madrid el prior anterior a 1699 pero esta pieza también de la serie polícroma estaba en Alemania y desapareció con un bombardeo en la segunda guerra mundial pieza de la que si conservamos imagen no se la he traído pero bueno porque no estaba no estaba en el monasterio pero si quiero hacerles saber que hay piezas anteriores solamente conocemos a un prior el inmediatamente anterior a este también es de la serie polícroma pero con la otra tipo de polícromía de lo que denominamos flor de patata que ahora saldrá algún ejemplo en el escorial dentro de este prior Fray Juan de Santisteban tenemos esta pieza tenemos esta otra que es un jarrón de cuello bajo con asas muy barrocas como tenemos en la imagen en la imagen de la derecha y sigue aquí realmente la decoración por ambas caras es igual y es el propio emblema del monasterio sostenido sosteniendo el capelo cardenalicio el capelo más que cardenalicio como alusión eclesiástica por dos ángeles y el tipo de decoración entra dentro de la policromía lo que son las encinas que rodean el motivo central en las piezas polícromas este plato corresponde ya al siguiente prior es Manuel de la Vega ya estamos entre 1705 y 1711 como vemos la serie sigue siendo la serie polícroma en el ala existen esas representaciones campestres de animales entre grandes árboles que podrían ser posiblemente encinas y en el centro el escudo del monasterio y la alusión al prior al que corresponde este jarrón también de cuello bajo recoge la otra manifestación de la serie policroma talaverana que es la que denominamos de flor de patata en una de las escenas tiene el nacimiento de un río con una perdiz hay que tener en cuenta que los artistas talaveranos reflejaban la fauna y la flora que a ellos les era más abundante o más cercana y así esa representación de las encinas esa representación de la perdiz como algo que rodea la propia ciudad en cuanto que se sale al campo pero luego también existen otras representaciones mitológicas como es esta alusión del nacimiento de un río por ejemplo esta pieza corresponde ya a Manuel de la Vega es como el plato anterior 1705-1711 igual que esta pieza que es una es un pequeño ánfora achatada no sabemos no tenemos claro para qué cuál era el uso yo pienso a veces se identifican o los anticuarios han venido hablando de piezas que denominaban cebollas pero sin embargo yo creo que es una pieza que tiene un uso simplemente como para ramilletes de violetas porque tiene una altura de 15 centímetros 20 es decir para unas flores bajas pequeñas que es para lo que yo pienso que se utilizaba es una pieza de ornato es una pieza cuidada y luego ya pasamos al siguiente prior de este prior solamente conocemos dos piezas en diferentes colecciones públicas y privadas es José de Talavera esta pieza que está en el museo arqueológico y otra pieza que hay en el museo de Cáceres son las únicas dos piezas que nos han llegado para encargo de este prior el prior cuando dije antes de pasada que cuando entraba al mando del monasterio encargaba vajilla a Talavera con su nombre a veces si era reelegido o por otro mandato de tres años también se producía ese encargo de vajilla a veces con lo que nos ha permitido establecer el cambio en el gusto que se había producido en esos tres años y variaba ya el diseño de la vajilla aunque conservara al mismo destinatario al mismo prior estas dos piezas todas estas piezas están aquí en el museo corresponden también a la serie polícroma esto ya es el prior Eugenio de la llave en este prior aunque no tenemos representación azul es cuando se produce el cambio de la policromía a los series azules del claro oscuro azul que estarán vigentes ya durante todo el siglo XVIII este prior es 1717 1723 1717 a 1720 su primer mandato al que podrían corresponder estas piezas y 1700 conocemos también piezas azules 1720 1723 son las piezas del claro oscuro azul si algo la suerte poder conocer la cronología de los priores del monasterio es por lo que nos ayuda a fechar la cronología de las diferentes series talaveranas y como iban evolucionando en el tiempo y como se iban asimilando las modas después veremos como la influencia de Alcora fue decisiva en cuanto que llegamos a mediados del siglo XVIII la pieza perdón el jarrón es una pieza pequeña tiene 18 centímetros nada más y no tiene nombre de prior pero es como vemos es una pieza para el escorial y evidentemente que fue para un prior porque le falta toda la parte del pie está cortada y entonces ahí es donde debió llevar el nombre del prior yo la he vinculado estilísticamente y por la cronología de la serie con Eugenio de la llave esta otra pieza que ya corresponde a Fray Antonio de San Jerónimo 1729 1735 es una pieza interesante porque lo primero ya vemos cómo ha cambiado completamente el gusto cómo se han producido esa irrupción de los azules que van a durar durante todo el siglo XVIII con la excepción de algunas policromías alcoreñas para los priores a mitad de siglo pero lo que decía es que este plato, entendemos que en Talavera es a partir del siglo XIX cuando se empiezan a hacer platos a molde, siempre habían sido platos levantados en el torno y sin embargo estamos en 1729 y este es un plato de molde, incluso está empezando Alcora, todo esto prácticamente molde, entonces está empezando Alcora, luego no podemos entenderlo como una influencia de Alcora porque Alcora se había iniciado dos años antes y no creo que en ese momento las comunicaciones fueran tan rápidas. Antes les hablaba de usos religiosos para el prior, esta es una pila que en todos los dormitorios existía, de todas las casas en ese momento y por supuesto no iba a faltar en la celda prioral, existían todas las celdas además del monasterio, pero esta está marcada con el nombre del prior, que es Antonio del Valle que es ya 1761-1768, simplemente es una plaqueta recortada con el recipiente y vemos nuevamente como esas hojas en relieve en la parte inferior de la pileta nos están hablando junto con los recortes y con la decoración de esas hojas de acanto de lo que es la irrupción plenamente ya del barroco que ya habíamos visto en las piezas anteriores pero ahora en azul. Esto es una pieza para Fray Bernardo Lorca, este es el primer prior en el escorial que hace compatibles los diseños talaveranos con los propiamente alcoreños que se hacen en la ciudad castellana. Esto es una base para vinagreras, Bernardo Lorca está al mando del monasterio entre 1768 y 1773 y aquí estos buqués ya son muy afrancesados, muy del XVIII y desde luego que ha entrado ya el gusto al coreño porque además este mismo prior tiene toda una vajilla con el tema del chaparro. Avanzando en el siglo y doy saltos en los estilos y en las series porque voy siguiendo la cronología de las piezas del museo. Este es Julián de Villegas, 1773-1781 y también es una decoración ya que es la decoración de la rosa que había venido de Alcora en su origen inicial porque es una decoración ya muy agrandada como sucede con el paso del tiempo. Este tipo de vajilla, como vemos ya es una fuente ingleteada, es una fuente, han evolucionado las formas, es una pieza también de molde y esta decoración de vajilla va a permanecer en los encargos para tres priores consecutivos. Estamos ya en el siglo XIX, este es el prior Juan de Valero, 1822-1827. Es simplemente, ya vemos cómo se ha producido aquí, siglo XIX, primero una mucho menor calidad en cuanto a lo que es el león, la parrilla, las borlas, todo esto es mucho más anquilosado, más torpe. Lo que pasa es que tiene cierta gracia por el tema de la policromía que anima bastante la presencia de la pieza. Esta policromía que aquí vemos es simplemente una degeneración casi, bueno, es un recuerdo de lo que fue la puntilla verena alcoreña que pasó a Talavera. Y luego también tenemos ya dentro de las series priorales esta jarra posiblemente para agua, para la mesa, para José de la Cruz. Este prior había estado al mando del monasterio desde 1827 a 1835, pero hay un hecho que nos va a permitir fechar las piezas del primer triunvirato, es decir, del primer trienio, perdón, desde 1827 a 1830, porque en ellas solamente va partido el escudo con el león y la parrilla. Pero es a partir de 1830 cuando se consigue la dignidad arzobispal para los priores del monasterio. Y entonces incorporan en los siguientes encargos, a partir de 1830, la mitra y el báculo correspondiente a la dignidad episcopal recientemente concedida. Por eso esta pieza no corresponde al primer periodo del prior, 1827-1830, sino 1830-1835. Son estos detalles los que nos permiten fijar la cronología de las piezas con una horquilla muy pequeña de años. Esta pieza corresponde al mismo prior, a José de la Cruz, es una jícara ya de tamaño pequeño, tamaño café, y también tenemos ya el escudo más complejo, no solamente con los símbolos escurialenses, sino con la dignidad episcopal. Y, por último, este es el último prior antes de la desaparición de la orden jerónima del monasterio, y en él se recoge también el escudo complejo con la dignidad episcopal y estos ángeles, ya muy torpemente, que nos están hablando de la decadencia de los alfares talaveranos en 1835. Y esto por lo que respecta a lo que son las series priorales. Para hacer una referencia a lo que quede claro el concepto que yo les he explicado de separación entre lo que es la vajilla prioral y la vajilla del propio refectorio, quisiera decirles que ello está patente en los pagos que existen en el monasterio, en los sucesivos se iba haciendo pagos a la vez que se recibían los encargos de talavera. Pero luego, a final de año, se resumía toda la contabilidad y todas las partidas que correspondían a un mismo grupo se agrupaban para hacer sacar el gasto anual. Y así, por ejemplo, en el año 1720, dice en documentación del monasterio, en postreo de diciembre de dicho año, doy en data 3.309 reales, precio de la loza que este año se ha traído de talavera a San Lorenzo, incluyendo en dicha partida la vajilla de nuestro padre, es decir, nuestro padre era el prior. Vamos a pasar por último ya a hablar de lo que es la botica. Les decía antes que la botica fue un elemento indispensable y además, desde el momento de la fundación fue concebido este espacio dentro del monasterio. Entraba dentro de la regla de los jerónimos en hacer caridad, cuidando a los enfermos y además también los propios monjes enfermaban. En el monasterio que se establece originalmente, mientras que se están realizando las obras, en el municipio del Escorial, Felipe II compra un caserón donde llegan los primeros monjes jerónimos que van a encargarse de llevar toda la contabilidad, las cuentas y la supervisión de lo que son las obras del propio monasterio que entonces estaba en el campo. En este caserón ya se establece un pequeño hospitalillo o enfermería precisamente. Y es cuando se produce el traslado de los monjes desde este caserón del pueblo del Escorial todavía en obras, monasterio del Escorial, en el año 1571, cuando ese caserón se dedica como hospital de laborantes. Es decir, se establece un hospital para todos aquellos obreros que enfermaban o que se accidentaban en la construcción del monasterio. Cuando ya los monjes llegan al monasterio del Escorial, una de las dependencias que se pone en funcionamiento es la botica. La botica fue considerada como un centro de saber. Felipe II entendía que la ciencia era fundamental en el conocimiento y así dio una importancia extraordinaria no solamente por su utilidad práctica a lo que era la botica y a la dotación de la botica. Todas las piezas de la botica estaban constituidas fundamentalmente en lo que era a cerámica se refiere por lo que llamamos el botamen y estaba constituido por tres tipos de piezas tipológicamente. Lo que son las grandes cántaras que tenían aceites o líquidos que se utilizaban comúnmente en la composición muy frecuentemente y por tanto de una gran demanda y se necesitaban cantidades importantes, por eso esos recipientes tan grandes, de aquellos productos. Por tanto, estos se recogían en cántaras, como las que tenemos en la imagen. Pero junto a estas cántaras existían otros recipientes de tamaño un poco menores, que eran orzas, de las que solamente existe un solo tamaño que ya hemos conocido, y luego los botes o alvarelos, que son dos tamaños, tamaño grande y tamaño pequeño. Vamos a ir viendo cada una de estas piezas. Estas son las cántaras que se conservan en este museo, son dos piezas iguales, están hechas para el mismo producto, como se ve ahí, agua de achicoria, y lo cual nos da idea de la demanda de este producto como escipiente o como forma necesaria para la elaboración de determinados compuestos. Estas piezas me suscitaron, están en vitrina ahora mismo, en exposición permanente en el museo, y me suscitaban a mí ciertas dudas sobre la forma de estar rematadas abajo. Máxime, cuando yo conocía otras piezas que no están en el museo y que había visto que estaban muy recortadas y que otras tenían un burlete que hacía de base, les daba más estabilidad y completaba un poco casi el perfil clásico de la pieza. Por tanto, yo en un principio pensé que había dos tipos de remates inferiores y luego ya llegué a la conclusión de que lo que sucede en las piezas del museo es que precisamente ese burlete de haber sido manipuladas se iba rompiendo y lo que se hacía es que se recortaban por la parte inferior para que tuvieran una estabilidad plana y además no tuvieran la apariencia esto. Así es que las dos piezas de este museo están recortadas porque la forma original es la que vemos en la pieza que pone agua, capitum rosa, aguas de capullos de rosa. Es una forma de burlete. Se conservan de estas piezas muy pocas en colecciones públicas y privadas, pero solamente con el burlete conozco dos. La que aparece como de agua buglosa, sin embargo, la han cepillado el burlete y se ve claramente como todas tenían este mismo tipo de remate inferior. La decoración de estas piezas es simplemente con un pulverizado, un salpicado, más bien pulverizado por la regularidad del mismo y lo que se trataba era de dar la idea de los vasos de lapislázuri o de piedras duras italianos. Entonces, para eso se hacen esas manchas amarillas que dan la idea de una interpolación de distintos minerales en la composición geológica de estas piedras duras y ella es la idea que nos quiere transportar. Estas piezas eran así en la delantera y en la trasera, no llevaban la cartela con el nombre del producto, pero sí llevaban el león jerónimo alusivo a la orden que regentaba el monasterio. El remate de las asas son unos mascarones, también un tema muy renacentista, e incluso la propia cartela, si se fijan, está rematada en una especie también otra vez de herrajes, que trabaja un trabajo de hierro o de pergamino recortado, como remates laterales de la propia cartela. Esta es la pieza que digo que se conserva completa en cuanto a su remate inferior, no está en el museo, pero eso la he traído para que tuvieran idea de la misma. Por lo demás, sí me hacía a mí pensar que las piezas del museo tenían dos centímetros menos que otras que había medido en otros lugares, y claro, hasta que llegué a entender que las piezas de aquí habían sido recortadas en el tiempo. Pasamos luego a lo que son los botes de la botica. Estos botes de la botica están en dos tamaños, tamaño grande y tamaño mediano. El tamaño grande es este que tenemos en pantalla, todos siguen el mismo esquema decorativo, y lo que es muy interesante es la utilización del nombre de la droga grabado en el propio alfar en frío y cocido para que ello permaneciera inalterable en la vida de la pieza. En otros casos, se dejaba un espacio en blanco que con brea o con lacre o esto se podía poner el nombre de la droga y eran versátiles para poder pasar luego de un producto a otra. He de decir que con el nombre de la droga es la primera botica que conocemos en las producciones de cerámica españolas. Ni siquiera las piezas que habían sido hechas para el Alcázar de Madrid, también en Talavera, tenían el nombre de alfar de la propia droga. Estos nombres están en consonancia con lo que son las farmacopeas del momento, que nos dan la idea de cuáles eran aquellos productos o aquellas drogas más utilizadas para la elaboración de estos remedios médicos. Este es el tamaño grande, como decía. Estos corresponden al tamaño pequeño, es el mismo modelo, y este es el formato y el diseño original de la botica original de Felipe II para el monasterio del Escorial, porque, evidentemente, si era un espacio vivo la botica, realmente en el monasterio todo estaba vivo mientras esto tuvo su vida, pero la botica era de una actividad casi frenética, porque por la cantidad de productos que se demandaban para la propia comunidad y para los seminaristas y también para los colegiales. Pero, precisamente, por ser una institución viva la botica, había que producirse reposiciones, por bien por roturas o bien por la adición de nuevos productos que se iban incorporando a todo lo que era el repertorio farmacológico. Estas nuevas reposiciones nunca se habían sido estudiadas y todo se identificaba como piezas de la botica del Escorial. Yo, en mi trabajo, he hecho una diferenciación y una catalogación temporal desde la botica inicial, que es esta, hasta el siglo XIX. Estos son los botes de tamaño mediano, pero luego también tenemos este otro tamaño ya posterior en el tiempo, el que sigue conservando la cartela con el nombre corresponde a finales del siglo XVII, y el que tiene el león ya decorado en relleno con un color marrón ya correspondería al siglo XVIII. Dentro de la tipología de estas piezas, en cuanto a su perfil, hay que destacar que no se aparta del concepto de bote de farmacia, pero, sin embargo, tiene algo que le hace original y diferente a todos los demás, y es que está sobrelevado un par de centímetros por esa pestaña faldoncillo que hay en la parte inferior, que le hace mucho más airoso a la pieza. En estos grandes, por ejemplo, se ve mucho mejor. Cuando lo normal en un bote de farmacia es que lleve un anillo de asiento plano, mientras que aquí hay un borde o faldón mucho más realzado de un par de centímetros aproximadamente. Bueno, con esto solamente he tratado de transmitirles un poco la importancia de lo que es la colección del arqueológico de procedencia escurialense y decirles que si siempre fascinó un poco todo lo que fue la cerámica dentro del monasterio y esta relación entre Talavera y el monasterio, en concreto y respecto de la farmacia, es muy curioso una crónica recogida de la esposa del embajador del Reino Unido de 1664, en que al describir la farmacia del monasterio que ella misma había visitado, dice que la botica es amplia, ricamente decorada y adornada con pinturas de oro y aplicaciones de mármol. Hay una sala interior donde se elaboran medicinas tan primorosamente amueblada y embellecida como la propia botica. Sin duda, cuando Lady Fransworth habla de pinturas de oro y aplicaciones de mármol, entendemos por qué yo, que todavía se conserva el habitáculo, realmente no hay tales pinturas al fresco que puedan ser doradas y se conservan los frescos originales en la bóveda, ni tampoco hay aplicaciones de mármol. Yo creo que el hecho de las cajas de la botica que estaban hechas todas en pan de oro con el emblema del monasterio y ese aspecto de conjunto de todo lo que es el conjunto de cerámica imitando esos vasos de piedras duras y jaspes es lo que a ella le hace hablar de aplicaciones de mármol. El efecto debía ser sorprendente en lo que era la dotación de la botica del monasterio. Y con esto nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.